La Voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. A tu disposición Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía, por las intenciones del Santo Padre. Pedimos a Dios por el Papa Francisco, para que Dios le ilumine en su pontificado. Pedimos por nuestros obispos, sacerdotes, por nuestros seminaristas, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. También pedimos por las intenciones de quienes nos acompañan en Radio Natividad y a través de las redes sociales de Radio Natividad. Pedimos por las intenciones de quienes nos escuchan en este momento, por las intenciones que tienen en su corazón y presentan a Dios. Vamos a pedir de manera especial por la decimasegunda noche de la luz virtual que vamos a celebrar el próximo 31 de octubre. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de su amor, para que nos conceda su misericordia, para que nos ilumine durante esa noche de la luz virtual. Por la salud de nuestros hermanos enfermos, de aquellos que nos escuchan a esta hora, que Dios les conceda la salud corporal y espiritual. Y pedimos por el descanso eterno de quienes han partido a la eternidad, el Padre Stephen Karnel, Presbítero Ramón Contreras Huitrago, la Doctora Lesbia Corvillón, Fanny Bolívar de Sánchez, Nélida León de Maffey, Orlando Carrillo León, Jesús a Medina Medina, José Alberto Medina, Carlos Carmen Ceballos, Euclides Sánchez, Flor de María Balsa de Duarte. Por todas las benditas almas del purgatorio, pedimos al Señor que les concedan el perdón de sus pecados y la gracia y la alegría del cielo. Nosotros también que somos invitados a la conversión, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y admisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Celebramos en esta Eucaristía la memoria de San Antonio María Claredes. Él nació en Cataluña, se dedicó a la predicación popular y luego fundó un instituto misionero. Se entregó al apostolado en Cuba con Marzobispo de Santiago y después lo llamaron para que fuera consejero de la Reina de España, a quien acompañó en el destierro. Odiado y calumniado, murió en Francia. Todas nuestras intenciones las presentamos por intercesión de San Antonio María Claredes. Dios nuestro que otorgaste a San Antonio María Claredes la fuerza del amor y la paciencia para predicar sin concesiones tu Evangelio. Concédenos por su intercesión anteponer a todos tus intereses y esfuérzanos en ganar a nuestros hermanos para Cristo. Que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cristo es la cabeza que hace crecer todo el cuerpo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se le ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Y lleguemos a ser hombres perfectos que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Así, ya no seremos como niños, zarandeados por las olas y llevados de un lado para otro por el viento de cualquier doctrina, a merced de hombres malvados y astutos que conducen engañosamente al error. Por el contrario, viviendo sinceramente en el amor, creceremos en todos sentidos, unidos a aquel que es la cabeza, Cristo. De Él, todo el cuerpo recibe su organización, su cohesión y su vida, según la actividad propia de cada una de las partes. Y así, el cuerpo va creciendo y construyéndose por medio del amor. Palabra de Dios. Que alabamos al Señor. Vamos a la casa del Señor. Vamos a la casa del Señor. Que alegría sentí cuando me dijeron, Vamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos, delante de sus puertas. Vamos a la casa del Señor. Vamos a la casa del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vamos a la casa 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 del Señor. Al Señor que da la vida y la luz de un nuevo día. Ale, 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 Ale En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos, mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario, ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Jesús, ciertamente no, y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. ¿Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no, y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola, un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado, córtalo. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó, Señor, déjala todavía este año, voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono, para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. ¡Gloria a Dios, Señor, Jesús! Queridos hermanos, hoy la liturgia de la palabra, el pan de la palabra, como hemos escuchado, nos invita principalmente a la conversión, construyendo en el mismo caminar el cuerpo de Cristo, es decir, construyendo iglesia y adquiriendo la planitud en Cristo, de los dones de Cristo en la perfección, es decir, unidos plenamente al Señor. Así en el Evangelio de San Lucas, Jesús reitera la invitación que en otros momentos de los escritos del Evangelio hemos escuchado, la conversión, el llamado a la conversión, es decir, seguir la invitación que nos hace el Señor a dejar atrás el hombre viejo, el hombre pecador, para llenar nuestro corazón de Él. Si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y nos preguntamos ese camino de perfección, ese camino de conversión, ese camino de santidad, cómo hacerlo, cómo encaminarnos, cómo emprender ese caminar, primero aceptando que el Señor nos llama, que el Señor nos llama a todos a la conversión, es un llamado al que debemos responder. San Pablo, en la primera lectura que hemos escuchado a los Efesios, da algunas indicaciones que llaman la atención, en cuanto también a aceptar ese llamado de Dios a la conversión, el primero de ellos es recordar que hemos recibido la gracia, la gracia de Dios, dice San Pablo, cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado, y recibir la gracia de Dios, la gracia que hemos recibido en el bautismo, sea un compromiso, es decir, ser conscientes que somos hijos de Dios y como tal debemos responder a ese caminar, debemos responder a ese camino de santidad, a ese camino de conversión. A veces pareciera que no somos conscientes de la gracia que hemos recibido, de que somos templo del Espíritu Santo, que podemos tener la fortaleza, debemos tener la fuerza para rechazar el pecado, para rechazar la maldad, para rechazar todo aquello que nos aleja de Dios. Y en esa gracia que hemos recibido, que nos identifica con Cristo, San Pablo nos recuerda que estamos llamados, nos ha capacitado, dice para capacitar a los fieles a fin de que desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, hacer iglesia, hacer iglesia en el Señor, hacer iglesia en comunión con el Papa, en comunión con nuestros obispos, con nuestros sacerdotes, con nuestras comunidades de evangelización, con nuestras parroquias, con nuestras instituciones, donde Cristo sea el centro. Si construimos el cuerpo de Cristo, Cristo está allí en el centro. Entonces debemos asimismo preguntarnos en ese llamado a la conversión que nos hace el Señor, vivimos ese construir iglesia, construir ese cuerpo de Cristo, pertenecer a ese cuerpo de Cristo en los sacramentos, en los mandamientos de la ley de Dios, en el vivir plenamente la caridad, que nos lleva a otra indicación que nos da también San Pablo, hablándole a los efecios, hablándonos también a todos nosotros, para que lleguemos a ser hombres perfectos, no perfeccionistas, perfectos podríamos decir también desde nuestras debilidades, perfectos desde nuestros errores, pero animados y motivados por la gracia de Cristo, la que hemos recibido, a que aceptemos ese llamado a la conversión. Lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones, la plenitud de Cristo. En el cielo, en el reino de los cielos, en la invitación al banquete celestial, en el camino que han hecho también tantos santos, y que podemos recordar en los beatos, en nuestros beatos que han decidido encontrar esa plenitud en Cristo, en José Gregorio Hernández, a quien recordaremos durante estos días, por la exhumación de su cuerpo, que se va a realizar este lunes, como parte de ese proceso de beatificación, y que nos dice a nosotros acá, que vivir todas esas dimensiones en la plenitud de Cristo, es dejarse guiar por la gracia del Señor, es querer construir iglesia. En la misma historia de José Gregorio, la misma biografía de José Gregorio, encontramos que él se dejó guiar por esa gracia del Señor, en comunión plena con la iglesia, cuando fue a un convento, y le indicaron que ese no era su camino, que su camino estaba en el ejercicio del laicado, desde la caridad, lo ejerció con gran obediencia, y allí encontró la plenitud con Cristo, en el servicio al prójimo, en el servicio a la otra persona. Así quizás también todos nosotros debemos descubrir, como llamados por Dios a la conversión, porque hemos recibido la gracia del Señor, como vivir esa comunión con el cuerpo de Cristo, es decir, con su iglesia, para que nos unamos en esa dimensión plena con Cristo, con el Señor en el sacramento, en los sacramentos, y también en la plenitud del amor, en la plenitud del amor de Cristo, de la caridad con nuestros hermanos. Esto además nos va a servir para que demos testimonio de nuestra fe, para que demos testimonio de esa unión a Cristo, y por supuesto, demos respuesta a ese llamado a la conversión. Algo que dice San Pablo también en esta lectura que hemos escuchado, es que, siendo conscientes de ese llamado a la conversión, y de que hemos recibido la gracia, y de que estamos llamados a construir el cuerpo de Cristo, es decir, estar en comunión con la iglesia, y ser hombres perfectos, alcanzando las dimensiones plenas del Señor, tienen también un sentido, en nuestra vida cotidiana, hoy también, así, no seremos como niños, zarandeados por las olas, y llevados de un lado para otro, por el viento de cualquier doctrina, a merced de hombres malvados y astutos, que conducen engañosamente al error. A veces cuando no hemos fortalecido nuestra fe, cuando no somos conscientes de que hemos recibido nuestra gracia, nos dejamos tambalear, por zarandear por las olas, de doctrinas falsas, de cosas y situaciones que nos alejan de la iglesia, de Cristo, incluso también podríamos decir de antitestimonios, que tanto mal hacen a la iglesia, pero cuando tenemos nuestra fe fortalecida, nosotros entendemos que debemos seguir hacia adelante, dando nuestro propio testimonio para ayudar a otros a fortalecer también su fe. O también podríamos pensar en lo que ha sucedido durante estos días con las noticias del Papa Francisco, algunos medios de comunicación titulaban hace unos días que el Papa había cambiado la doctrina, cuando en realidad luego se ha visto que han manipulado algunos videos para crear un documental y crear una matriz de opinión falsa. Son como esas olas que zarandean a la iglesia, con cuanta preocupación, por supuesto hemos visto gente que han dicho, pero el Papa ha cambiado la doctrina, y no es la primera vez, hace 15 días también se decía, el Papa cambió el Padre Nuestro, y hace un mes se decía, el Papa ahora está haciendo esto o aquello. Cada cierto tiempo encontramos estos ciertos comentarios, que como de cierta manera son parte de esos hombres, como dice San Pablo, astutos que conducen engañosamente al error. Pero para ello entonces debemos pedir al Espíritu de Dios, que nos ayude a fortalecernos cada día en la fe. En la fe por la gracia que hemos recibido, para que construyamos el cuerpo de Cristo, para que construyamos iglesia, y para que alcancemos las dimensiones plenas de Cristo. Esto es responder al llamado que hoy nos hace el Señor, a la conversión en el Evangelio. A ser conscientes, en primer lugar, de que hemos recibido la gracia de Cristo. Luego, con ello construyamos iglesia, haciendo comunión con la iglesia, y en la iglesia alcancemos las dimensiones plenas del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, oremos a Dios nuestro Padre, en cuyas manos están los destinos del universo. Pidamos por la Santa Iglesia de Dios, para que sea fiel a la voluntad de Cristo, y se purifique continuamente de sus faltas y debilidades, roguemos al Señor. Se roguemos al Señor. Por lo que gobierna las naciones, para que trabajen por la paz del mundo, a fin de que todos los pueblos puedan vivir en justicia y libertad, roguemos al Señor. Te roguemos, Señor. Por los pobres y afligidos, por los enfermos y los moribundos, y por todos los que sufren, para que encuentren el consuelo y la salud, roguemos al Señor. Te roguemos, Señor. Por todos los que participamos de esta Eucaristía, por quienes nos acompañan a través de la radio, por las intenciones que hemos presentado, para que Dios también nos conceda la paz del corazón, el perdón de los pecados, y la firme voluntad de obedecer siempre sus mandamientos, roguemos al Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas, y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán, en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformarán, en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformarán, en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformarán, en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que ofrecí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas, que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán, en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformarán, en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sí, Señor, a Dios de los hermanos, y este sacrificio para la más salvación y gloria de su nombre, para el despedimiento y de todas las maldades. Mira favorablemente, Señor, las ofrendas que presentamos en tu altar, en esta festividad de San Antonio María Claret, para que nos alcancen tu perdón y den gloria a tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana, 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 en las alturas, osana, osana, en las alturas, santo, santo, santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, osana, 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 en las alturas, osana, osana, en las alturas, santo, santo, santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. recuerda a tus hijos Stephen, Ramón, Lesbia, Fanny, Nélida, Orlando, Jesúsa, José, Carmen, Euclides, Flor de María, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesús, Danos la paz, danos la paz La tuya bastará para sanar 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 Jesús, ven tú Entra en mi casa de nuevo Jesús, ven tú Para encender nuestro fuego Jesús, Jesús, Jesús Es tu vino nuestra sangre Que no nos deja morir Pan y vida para todos Te compartes con nosotros En la pobreza de un par Cambiaremos Cambiaremos nuestras vidas Para que puedas estar Jesús, ven tú Entra en mi casa de nuevo Jesús, ven tú Para encender nuestro fuego Jesús, Jesús, Jesús Jesús, ven tú Entra en mi casa de nuevo Entra en mi casa de nuevo Jesús, ven tú Jesús, Jesús, Jesús Para encender nuestro fuego Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús Acompañamos en la comunión espiritual A quienes siguen la Eucaristía A quienes siguen la Eucaristía Participan de la Santa Misa A través de Radio Natividad Y no pudiendo recibir sacramentalmente Hoy a Jesús Le decimos Señor, creo en ti En tu palabra En tu presencia real y divina En el sacramento eucarístico Fortalecenos con tu palabra Tu palabra que nos invita a la conversión Que insiste en la conversión Y por eso siempre nos llamas Por eso siempre tienes misericordia de nosotros Porque nos fortalece con tu palabra Y porque tu palabra es misericordia Y quiere llenarnos de tu fortaleza Bendícenos Ilumínanos para que Por la gracia que hemos recibido Construyamos siempre El cuerpo de tu Hijo Jesucristo La Iglesia Para que vivamos en comunión Con la Iglesia Y alcancemos así Las dimensiones De la plenitud de Cristo En su amor En su misericordia En el testimonio de nuestra fe En la caridad Fortalecenos Señor Para que no seamos Arandeados Por las olas De la mentira Para que siempre Fortalecidos por tu amor Demos testimonio De nuestra comunión Contigo Con la Iglesia Con tu palabra Bendícenos Señor Jesús Gracias por tu amor Y por tu misericordia Gracias Señor Gracias Alimentados por estos Sagrados misterios Señor Te suplicamos Humildemente Que a ejemplo De San Antonio María Claret Nos esforcemos En profesar Lo que el creyó Y en poner en práctica Lo que enseñó Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Y pedimos a la Virgen María La Madre de Dios Por todas estas intenciones Que hoy hemos pedido Al Señor en la misa De manera especial Por los frutos espirituales Y por la preparación De la décima noche De la luz Por quienes están trabajando Organizando Y por quienes Pedimos al Señor Y nos unimos en oración En esa décima Seguro Primera noche de la luz El próximo 31 de octubre Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Gracias Gracias al Señor María mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar María mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén No 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 No